¿Cuál es la función de un líquido? Pueden pasar a gases a través de dos procesos diferentes. Uno rápido, que es la ebullición, y otro rápido, que es la evaporación, ebullición y evaporación. La diferencia es, en parte, la rapidez y en parte, la energía necesaria para ella. Y todos estos fenómenos los explicamos cuando entendemos que la materia está formada, sea sólida, líquida, gaseosa, o estados intermedios. Por cierto, a estos estados intermedios, emisorios, emisorios, dijimos que les llamamos coloides, están formados por partículitas a las cuales llamamos moléculas. Por eso quizá que es difícil atrapar o detener o sostener un gas. Quizá por eso también es difícil atrapar o sostener un líquido. Iba a agarrar el agua y se me escude entre los dedos. ¿Son problemas de liquidez? ¿También te sucede a veces con la cartera? No, son problemas de liquidez y el dinero se me va a tomar agua. Ok, bien. Y eso tiene consecuencias con el comportamiento de la materia en los temas que habíamos estado habiendo antes. ¿Cuáles eran los temas que habíamos estado habiendo antes? Que eran los temas de mecánica. De cómo actúan las fuerzas y cómo se comporta la materia cuando actúan fuerzas sobre ellas. Vimos el fenómeno de transferencia en energía. O de fuerza. Cuando una, en el caso de la puna de Newton, lleve una esfera sólida que golpea a otra esfera sólida y provoca el movimiento de otra esfera sólida a la que no ha tocado la primera. Esa es la puna de Newton. ¿Cómo es posible que la... Yo le pego a una y se mueve a otra. Porque esa fuerza está modificando el estado de movimiento. El movimiento de una masa, porque viene acelerada. Acá está. Esa masa viene acelerada porque no tiene más fuerza. Interactúa con otra masa a la cual le transfiere ese movimiento. Es una masa en movimiento. Es materia. Está cambiando de posición respecto al tiempo. Por lo tanto, tiene una velocidad. Es m por v. ¿Bien? Cuando dos masas interactúan... Esta es la masa 1. Se está moviendo a una velocidad 1. Interactúa con otra masa a la que llamemos 2. Esta masa en ese momento, cuando interactúa con la primera, va a tener una velocidad consecuencia de esta interacción. A esta cantidad... A esta nueva relación de cantidades... A esta nueva relación de cantidades... Todas las cantidades... Velocidad... Cambio de posición respecto al tiempo. O... L entre T es igual a T. ¿Bien? Como está indicada la dirección. En el sentido de ese cambio de posición. De una masa. M. Cuando la... Una masa... Está en movimiento. Y si tiene velocidad. Esta cantidad... M. Por ver esta nueva cantidad... Se llama... Momento. Y un momento de paciencia... Porque... La representamos muchas veces en los libros de texto... Con la letra P. Yo cuando llegué... Ya la física ya está. Yo no la inventé. No me reclamé nada. Porque ya no supe si P es peso. P es presión. P es... Lo mejor es que recordemos... ¿Con qué se relaciona esta P? Cantidad de materia... En movimiento... Esta P es... Momento. Y el momento es una propiedad de la materia. Toda la materia tiene momento... Cuando está en movimiento. Incluso con ese manzuelo. Si ha de cero... Tiene el momento... Igual a cero. Tiene una masa de... Eh... ¿Cuánto pesaba la pelota de béisbol? Dijeron por ahí. ¿Ve bien? ¿Tantamos cuadernos? Hacen mis dos casas en memoria... Ahora para la masa. 140... Punto... 142 kilogramos. Recuerda que debíamos usar... Eh... Las... Entonces... La pelota de béisbol que pesa... Cuya masa... La masa de la pelota de béisbol... Es de 0.142 kilogramos. ¿Qué es aquí? Kilogramos. ¿Ve? Si esta pelota está aquí... ¿Qué está haciendo? Ahí está. No cambia de posición. ¿Cuál es el momento de esa pelota? Un 242 por b igual a cero... Me da cero. Pero de momento en que empieza a moverse... A ver si lo veo de alguna manera... Empieza ese momento a cambiar de valor. La cantidad de momento... De la pelota... Empieza a cambiar. Aquí tiene una cantidad igual a cero. Pero cuando empieza a moverse... Y cuando empieza a tener... Una velocidad distinta de cero... El momento de la pelota empieza a cambiar. Incluso a diferencia de... De la cantidad... Fuerza... La cual se manifiesta... Si la masa... De 142... Punto 142 kilogramos... Cambia de posición... Y si tiene una velocidad... Pero esa velocidad va cambiando... Es decir... Se acelera... Tendrá fuerza. Tendrá una cantidad... De la fuerza. Pero si de repente... Esa pelota se mueve... A la cantidad... De velocidad... De manera constante... Es decir... No cambia... La velocidad... ¿Cuál va a ser la fuerza? Cero. No va a tener fuerza... Y entonces... ¿Por qué me duele? Cuando me duele... Por dos razones... La primera... Porque tiene momento... Entonces... En mal momento... Me atravesé a la... Entonces... En mal momento... La pelota... Está cambiando de posición... Tiene velocidad... Como tiene masa... Tiene momento... Y ese momento... Es el que tiene... Mientras está viajando... Cuando... Colisiona... O se encuentra... Con otra materia... Imaginemos igual... Otra pelota de béisbol... Y esa pelota se detiene... Esa primera pelota se detiene... ¿Qué pasa con su momento? Pues si se detiene... Ahora su velocidad es cero... Aunque la masa... Ahí sigue... Por lo tanto... El momento es cero... Por eso es que... La segunda pelota... Si es que no hay más... Tiene que moverse... Porque la cantidad de momento... Debe... Conservarse... El momento... Siempre se conserva... Por eso es que... La segunda pelota... Que estaba en... Momento cero... Velocidad cero... Pero con su propia masa... Empieza a... A tener movimiento... A tener una velocidad... Diferente de cero... Que deberá ser... Ese momento... Si son dos pelotas iguales... El momento de la primera... De la primera pelota... Sería igual al momento... De la segunda pelota... Eso siempre que sean... Pelotas de la lluvia... Porque así son... Sólidas... Así se comportan... O parece muy sólidas... Al menos cuando... Cuando las he sentido... Las he sentido sólidas... Se fue... En alguna ocasión... Estábamos cuando a béisbol... No había cacha... Entonces... Solicaba un cacha voluntario... Y le digo... Yo solicito a alumnos voluntarios... ¿Quién sabe por qué? Termine siempre el cacha... No llevaba yo careta... Llevan a la pura manopla... La pura mascota... Se llama la manopla del cacha... Yo estaba ya sin presión... Con la mascota... Además estaba aquí mi perro... La otra mascota... Viene el lanzamiento... El bateador... No era bateador... Era mi... Mi cuñado... Abanica... Alcanza a rozar la pelota... Y sale en lo que se llama... En béisbol técnicamente... Un fauno... Pero el típico fauno... Es el que se llama... A las de una... A las de faos... Servir hacia mí... Afortunadamente... Llevaba yo una gorra... Una cachucha... Tipo béisbolista... Pero es como... Muy de moda... Que no fue el béisbol... Y la traía como... Normalmente la trae uno... Las gorras... Por eso se hicieron así... Tienen la visera... Ojo... Visera... No visera... Diferente... Ya me lo que iban a hacer... Las viseras... De acá... La visera... Es decir... Lo que tapa aquí... Es lo que le da sombra... A la cara... Para que no moleste... La luz del sol... Por ejemplo... Para eso son esas gorras... Son para... Para protegerse del sol... Han de ser ciegos... Los que tienen la gorra... Por acá la... Entonces... Reveo la gorra aquí... Pongo la... La mascota... Veo que viene... La pelota... Trato de agarrarla... No la pude agarrar... Bueno... Afortunadamente... Trae yo la gorra... Como no la traen los cachos... Que luego la traen la visera... Acá atrás... ¿Por qué los cachos... Tienen la visera acá atrás? Para no quemarse... No... Para no quemarse... La nunca... No... Porque normalmente... Traen la careta... Deja... Y no me puedo poner la careta... Con la visera... Aquí de grande... Entonces... Seguí a la gorra... Que actualmente ya no son gorras... Son cascos... Y la careta... Queda entonces perfectamente colocada... Yo no traía careta... Y ya me iba a quedar sin carota... Pero afortunadamente... Trae yo la visera... Y lo que le protegió... En aquella ocasión... Del momento de la pelota... En ese momento... Fue la visera... ¿Qué sucedió con la visera? Bueno... Algo similar a lo que vamos a experimentar... En este momento... Traigo aquí... Cuatro objetos... La pelota de béisbol... Una pelota de tenis... Algo que traté... Que fuera similar a la pelota de béisbol... Es un globo... De látex... Más o menos con el volumen... Que tiene la pelota... Y este globo tiene aire... Tiene un gas... Y ese otro globo similar... Traté de que... Tuviera menos un volumen... Pero tiene otro material... Tiene agua... Tiene un líquido... Entonces tengo... Vamos a decir... Una pelota sólida... Una pelota líquida... Y una pelota gaseosa... ¿Qué sucede? Con esta... Madera... Del banco... Que es sólida... Cuando... Dejó caer... Usando la fuerza de la verdad... Para que cambie de posición... La pelota de béisbol... Sobre... El banco... Esa fue la pelota líquida... Ya es sólida... Vamos con la pelota líquida... Llevamos la pelota... Llevamos la pelota gaseosa... Y traemos una pelota un poco diferente... Es sólida... Es líquida... Es gaseosa... ¿Cómo le llamarían a cada uno de esos... Choques o colisiones? Repitamos... Primero... Pelota... Sólida... O material sólida... ¿Cómo le llaman a este fenómeno? De colisión... A este otro... A este otro... Líquido... Gas... Y esta... Bueno... Al primero... Al primero... Se le llama... Una colisión elástica... ¿Qué es un elástico? ¿Qué es un elástico? ¿Qué es un elástico? Porque traigo en los chondis... Para que no se me caigan... O en las... Medias o casi... Para que no se caigan... Aquí es importante... Que recaptemos... La diferencia entre el lenguaje coloquial... Y el lenguaje... Técnico... La jerga especializada... El lenguaje especializado... De hecho... El idioma... Cuando aprendemos... Ciencias... Cualquiera de las... Disciplinas científicas... Estamos aprendiendo... Además... A veces... Hay palabras... Que... Tienen diferentes significados... Incluso... Cuando se traduce... Por ejemplo... A veces... Traducimos... De inglés... A español... Y... Dicen... La palabra... Ah... Range... En inglés... Range... ¿Qué es range? Rango... 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 Es el intervalo... Entre dos... Espacios... En una escala... Bien... Eso es range... No es range... Rango... Rango... Es el intervalo... Entre dos... Límites... Eso es un rango... Entonces... No es range... Un rango... Sería... El intervalo... Entre dos ranges... Un range... Y un range... O sea... De un límite... Y otro límite... Entonces... Aunque es un aparecido... Significa... Andar... Completamente diferente... Decía un profesor... Un profesor... Que es este... No sé si se le tiró... Si es... De la facultad de medicina... Profesor de bioquímica... No sé si lo conocí... En la Sociedad mexicana... De la bioquímica... Decía que si la traducción... De range... Fuera rango... La traducción de... Change... Sería chango... No... Ok...